¡Tengan la mano y que les habanabamos! ¡Y te hago! ¡Tú ve! ¡Tú ve! ¡Tengan la mano y que te va a pasar! ¡Tengan la mano y que te va a pasar! ¡Tengan la mano y que te va a pasar! ¡Tengan la mano y que te va a pasar! ¡Tengan la mano y que te va a pasar! ¡Tengan la mano y que te va a pasar! ¡Tengan la mano y que te va a pasar! Tengueba ngonu misatu bazara kiao, ba iba kima kambu toba programu. Kwa msusu, kambangu tobe la kambu mingi, papambenza, papamfumambanza bengie. Aloubina yi, ngana jomona, nako koufa na akkidant. Iza laki na katrananaf, ba papa bazara kya wana 5 moa. Kasi kolobana moutouti. Meme bandekonangayiko yebisabangote. Mukolobana papambenza, kuraje silakie. Makasi anjoto e silaki. Kwa zali kambamu nene, papamfumambanza aloubaka. Ake komona ba papa, pe simbote. Papa kulutu, papamfumam longo. Peke bamoni, papambenza, kuraje zala kite. Pasi kouraja koutou na yebisabangu. Oli kambu ezali te. Nen, yonza elaka bongo te. Kambu ezali. Ame kiko yebisabangu. Esikabangu baza, mi bale, bazara kipe, bamoni ke. Ezali bongo te. Na yebisabangu, papambenza. Naba papa bakitipa ya papamfumambanza. Papamfumalonga zukuraji. Mbuta, ulikambo nene ulubi panamwana. Papamfumalonga ulubi toyoka na kibongote. Toyoka na kiboye. Papamfumalonga ulubi. Papa koulutu yako kende li boso. Nga ye na landi. Yonbu tande sima. Tikali koko kangisa makamonyansu. Kasi oye ulubi, ezali bongo te. Toyoka na kiboye te. Papammanza ulubi. Na vinobatuboyoki yango. Na ye mutayebisi wino. Na sengi kakabolimisi. Andi mike bayoka na kibongote. Talali kambo ata Tanzami. Talali kambo ata ulubi. Talali kambo ata ulubi. Na sengi kwa na nondande. Le wijiye. Papamfumalonga. Tikali kibiso na nondande. Mkumba et tikali kena papamfumambanza. Atikali kikoko kisamakamonyansu. Mbamami kala amwana ki. Mu konze na biso. Joseph Kabila Kabangi. Sima. Mbamami kala akena ye. Uba yukaga akuna milenya sa veintenye. Kili kambo atatanzambi. Ataye humeli e kosala. Bilaka. Mi ingi mpe tozali Batikilabisu makamu Batuwana mweba kufa zalite Kino bakomona nion sona misu Bilaka Zambe apesa Promence na loposo mwinu Papafu mambanda ta ngamoni makamu nion soana Iza la koyab amerikain Namu konstan wa yakiawa To fongo linkendo lo Ie mo ko papa Tikaliko fongo lankendo To baki ete To tonga yeluselemi So ki vo sisi To tonga yeluselemi te Pas sinabino yiko silate Iza li komanda na keu Ba fete nionz tok pesa na batu Po to tonga yeluselemi Leloto moni ba kengi Ba jeje ki ga ki Manganissa Iza la symfoni Iza niyo si po na kotonga yeluselemi Iza li bilaka O ba tata batika O ba tata batika la kabiso Tata mwa kulalilu Tata mfumambanza Tata mwa kulalilu Tata mwa kulalilu Ngae Ngae Papa Mbenza Papa Solo Po to za ki kola yeluselemi Ngae Ape nguisipi shombangu Tata mwa kulalilu Tata mwa kulalilu Tata mwa kulalilu Buye Ngae Tuyye Alubi Na ringi nakufa Nangai Sika tozala ki No banga ki No lenga ki Alubi tango Nangai Koki Na ringi nakufa Ayibisi Papa Nzinga Ta la tansyon Ngae Zana Kombien A ta la Tansyon Zero Zero Kasyumutazana Zero Zero Azako Loba Yoko Kufun Makani Token Na O-Pita Na Kinshasa La palabra es la palabra de Dios. Porque es nuestra acción de la coste, y de hecho nuestra construcción, que tenemos que usar Fajara, donde tiene que hacer esto. Por último, ¿Dónde está la ayuda, el señor te bailanabango si no yuco sila leloma kamunio suarabaki nabesu tuyebi yangoto bombaki suki totale ndenge bazaku bunisa lingomba pamsusu balingi to kendeliboso pamsusu balingi tobebisa kaka Sogito bevisi Lipela, lipela Drambe akopesa etumbo Sogito bongisi mapambo li Poppa Pesibiso Dikamomonene to simbango makas Kasi Iso na piso batu Tozo yebantina likambo te Ta ngto lubye zabongote o siliki Komi wo na makanisha mabe Yaloukuta yako bevisi apwete Tozo echec Komi isa de chance na piso Zambia apwesebiso Ta ngon zambia salake wmokili Mujería yambo Viso lo poso muindo Kona tobe visa Zambia lingi yiko zongisa viso na Esika na viso ya liboso Kasi viso batu tuzoye Bantina likambote To lingi kakaekwete likamoye kufa Asongi songi yandenge nandenge Mujería yandenge nandenge Uyito kochisi na lingomba Doktrina viso tuzokobosa na yango Yango mfumambanza lobi Elangaba pesa kanangulu te Abebisa na ye Mujería yambo Mujería yambo Tu simba lingomba Tu batela yangu Tokendeliboso Puete lo poso muindo a sepela Jeje ki Mujería yambo 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 El Shoto Lobi... El Cucu Canacaca... Llega baleingate... El Co Salama Pamba... El El de Bébisaka... Cómo laonne aquí luna... Cómo se llena bolímica... Son boumoussos... Mi carismos... Ya mabe ejalíté... Mi ponde la carna... Jejekille, muy avance... Música 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 Música